Aquí te tocó la semana pasada irte de Festival Aragonés y a mí me toca la que viene. ¿Qué te pensabas? Ojo que el ribagorza pop de Graus no me lo pierdo ni yo. Ahí estarán viejos conocidos como Méndez, Triángulo de Amor Bizarro, El Gran Puzle Cósmico, M-Clane, La Pulquería, SFDK, La Excepción y muchos más. Entre ellos, estándar. Y con ellos nos despedimos. Chao. Adiós.